Hola, buenas tardes amigos. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, otro día más aquí en la cocina. Mira, una receta muy fácil, pero que está muy buena también. Mira, aquí tengo yo hoy unas patatas, como veis, cortadas, no muy gordas. Y bueno, primero aquí en la sartén hemos puesto media cebolla, como veis aquí, media cebolla. Hemos puesto, mirad, como veis aquí, pimiento rojo y pimiento amarillo. Y con la cebolla lo he estado rehogando. El pimiento rojo y el pimiento amarillo, o sea, he estado rehogando. Y cuando ya estaba rehogado, pues he echado, mirad, las patatas a que se rehogaran todo junto. Y cuando se van ya las patatas rehogadas, amigos, pues mirad, he echado lacón. Lacón aquí ahumado. Hemos echado la sal y pimienta negra. Y ahora, pues mirad, vamos a, tenemos aquí, ya la he preparado un poquito de agua. Una gotita de agua, un poquito de agua. Y las vamos a cocer, nada, diez minutos, para que cuezan. Yo las hago así. Y bueno, también están muy buenas. Echamos otro poquito de pimienta negra a gustos, un poquito, como he echado antes. Y echamos un poquito de sal, amigos. Y bueno, van a cocer, según esté, vamos, siete, ocho minutos, ya sabéis, según cueza cada vitrocerámica. Yo cuando vea que la patata ya, porque está muy rehogada, cuando la patata está, esté ya bien, bien que esté ya cocida, pues ya lo quito. Y ya coge el sabor del lacón y de los pimientos. Y bueno, pues si queréis un día de que tenéis prisa, pues es una comida, pues rápida, amigos. Es de lo que se trata, ¿no os parece? Bueno, pues nada, amigos, saludos y abrazos como siempre. Venga, hasta luego.